Al otro, mi tiburón, mi tiburón, mi tiburón se ha quemado mi chica. Bueno, seguimos, 8.50, vamos bien de tiempo, 8.50, ¿sí? Muy bien, y usted va bien de tiempo también para apuntar en la agenda lo que tiene que hacer mañana a partir de las 7 de la noche. ¿Quiere ver usted a Alejandro Vidal subido en una pasarela conduciendo el evento del año? Porque desfilando ya no. Pues no se pierda el GAMI Fashion Show. Como todos los años nos vamos a estar reuniendo en el Design Center, este centro de diseño ubicado sobre la diagonal 6 de la zona 10. A las 19 horas, hay modelos internacionales. Ayer tuve ya la oportunidad de ver algunas, sí, que vienen desde diferentes partes de Centroamérica, las mujeres modelos también de Guatemala. Así que usted no se lo pierda, camifashion.com, si quiere más información, si quiere imprimir su invitación, en las redes sociales también haciendo diferentes dinámicas para que usted tenga el mejor lugar y presenciar esa moda otoño-invierno que está hermosísima. Vaya a darse una vuelta, los hombres realmente se recrean la vista con las supermodelos y toman ideas de qué regalarle a esas mujeres que tienen en su vida, ¿verdad? Y las chicas, pues disfrutamos del buen vestir. Hay una colección de calzado, botas, zapatos hermosísimas, faldas, vestidos, abrigos, estos chalecos tan lindos y tan propios de la época. Yo ahorita ya les estoy dando una pequeña pincelada y probadita de lo que trae la nueva colección. Ya a partir de mañana estaremos utilizando también todo esto. Así que nos esperamos y nos estaremos encontrando, mejor dicho, en el Design Center. Mañana ya, como si nada, ¿verdad? Un año más, Alec. Exacto, un año más y ya tendré el gusto mañana, una vez más, de reunirme con ustedes, junto a Michelle Cruz, en esta pasarela, conduciendo. Lo que me encanta es que al día siguiente ya está toda la colección disponible en las tiendas. Y en todas las tiendas, exactamente. Así que ya ahí tienen la invitación, ya tienen los datos. Solo rápidamente miren, por favor, este look hermosísimo. Es parte ya de la nueva colección. Estos pantalones elegantísimos, súper cómodos. Las blusitas, los accesorios, los abrigos que vienen también para pasar muy bien esta época del año. Todo lo va a ver en Cami. Y sí, como dice el Ale, a partir ya del jueves lo puede ir a comprar. Me encanta porque se organizan de esa manera. Así que nos vemos mañana ahí en Design Center desde las 7 de la noche en el Cami Fashion Show. Bueno, seguimos. Y estábamos hablando hoy temprano, y eso lo ha destacado toda la prensa escrita y televisiva a nivel nacional, que se produjo pues un alumbramiento muy importante en el zoológico de Aurora. La gente dice, ay, pero ¿por qué tanta bulla a esto? Es que es difícil que suceda en cautiverio, y es de verdad lo mejor que puede pasar, porque ya los tigres de Bengala, en su hábitat natural en la India, ya no pueden vivir. Exactamente. Y el zoológico, sabemos el cuidado que les tiene, la precaución, y por eso esperaron este tiempo para presentárnoslos a todos los guatemaltecos y al mundo entero. Exactamente. Y su mamá, que es una tigresa preciosa, blanca, de ojos azules, y su papá, que sí es de Bengala, amarillo, digamos, pues tuvieron a tres alegres tigres, ¿para qué decir? Sí, no, alegres tigres. Tres alegres tigres que trigo tragaban en un trigal, y ahí está la nota que Alejandro fue a hacer. Se vistieron de gala. Con muchísima alegría y un gran orgullo, el zoológico de la Aurora nos presenta a los nuevos integrantes de este maravilloso lugar. Tres tigres de Bengala, hijos de Dalí y de Romina. Acompáñenme a conocerlos. El zoológico de la Aurora acaban de nacer tres tigres de Bengala, tienen dos meses y diez días de nacidos. Estos preciosos tigres pesaron 2.3 libras las dos hembras y 2.7 el macho. Su peso al día de hoy oscila entre las 16 libras y las 18. Al nacer, los tigres son ciegos. Pesan entre 2 y 4 libras y ya presentan sus rayas características. Son dependientes de la madre hasta los 6 o 9 meses, hasta que aprenden a cazar por su cuenta, luego se separan del grupo y viven de forma solitaria. Todavía no tienen nombre, estamos pensando en hacer una promoción con el público, tal vez dentro de unos 15 o 20 días, a través de las redes sociales les vamos a hacer llegar la información para que, pues, vamos a hacer un concurso para que la gente les pueda poner nombre. Desde nacimiento se quedaron con la mamá, la mamá se portó muy bien, fue realmente una muy buena crianza, nosotros preferimos que los críen a nuestros papás porque la crianza es mucho mejor que la crianza artificial y, pues, realmente ella, excelente madre, los críos desde el principio, solo leche, la leche materna, hasta hace unos días que ellos empezaron a probar un poco la carne, podemos decir que ahorita están en 90% leche y 10% carne, lo poco que le roban a ella. Ella está comiendo 17 libras de carne al día, realmente es bastante, aún se mira un poco delgada, pero es normal, es un proceso fisiológico del embarazo. La felicidad es que están sanos, realmente los tres tigres están muy sanos, la mamá está sana y las ha aceptado muy bien. Los tigres de Bengala no conviven con Dalí, el macho, ya que naturalmente en el medio silvestre no acostumbran a permanecer tiempo juntos. Por esa razón existirán horarios para ver a los nuevos cachorros. Van a estar en exhibición únicamente mediodía, desde las 9 de la mañana que abrimos el parque hasta la 1 y media de la tarde más o menos. A esa hora los vamos a guardar y vamos a sacar al macho para que el macho también esté en exhibición y también porque en la tarde, en estas épocas del niño hace un poquito de frío, entonces preferimos que ellos estén guardaditos. Todos los guatemaltecos que van a venir a ver los tigres, por favor que vengan temprano en la mañana, tanto sábado y domingo porque ellos van a estar en exhibición por la mañana, que es cuando está haciendo más calorcito. El zoológico desea crecer y brindarle al pueblo guatemalteco la mayor experiencia al visitar dicho lugar. El zoológico la mañana tiene futuros proyectos muy interesantes, tenemos ya a la puerta un ingreso de unos simios que se llaman lémures de Colania, se hicieron muy famosos por una película caricatura que todos conocemos, ya está hecho el recinto, ya está jardinizado el recinto, lo hicimos con dos babobados gigantes, que es un árbol muy emblemático del este de África, y pues pronto vendrá y estamos ya a las puertas de este proyecto. Y un proyecto realmente monumental que estamos planificando, es un herpetario para serpientes, para anfibios, para algunos otros reptiles, vamos a hacer una pirámide gigantesca y subterránea, vamos a hacer un herpetario realmente a la altura de lo que es el zoológico Lororano, es un herpetario realmente que es muy pequeño al zoológico, y este es el proyecto que tenemos para unos dos o tres años. Ahora el que es inmediato es el de los lémures, que esperamos que todos los guatemaltecos nos esperen con ansias. El coordinador del departamento técnico, Kurt Duchess, nos cuenta por qué es importante conocer la vida salvaje para poder salvaguardarla. La importancia de los animales en el zoológico son muchas, la única forma de que nosotros podemos hacer algo por el resto del ambiente, es conociendo lo que hay en el ambiente, no solamente los tigres, sino también mucho más importante nuestras especies nativas. En ese momento los tigres es importante que los niños lo vean, lo conozcan, y no solamente lo vean en la televisión, sino que lo pueden escuchar, lo pueden oler, lo pueden oír, lo pueden sentir realmente, lo pueden sentir saltando, y pueden todos identificarnos con lo que está pasando en sus hábitats, qué estamos destruyendo, qué productos estamos consumiendo en la casa, qué se produce en los hábitats de donde están los animales. El zoológico La Aurora incorporará durante estas semanas de noviembre las famosas noches de luna. Todos los viernes de noviembre estamos abriendo a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, invitando a todos los guatemaltecos que quieran andar a un paseo muy bonito en un parque precioso, seguro, en la noche, con la familia. Todos los viernes de noviembre los invitamos a noches de luna. Hace más de 25 años que no ocurre un suceso así aquí en el Zoológico La Aurora, es por eso que este lugar los invita a conocer a estos maravillosos tigres. Soy Alejandro Velázquez para Viva la Mañana. Bien, Ale, linda nota y bueno, esos tres gordos están soñados, no pueden estar más bonitos. Lo que me encanta es que el proyecto del zoológico no es la exhibición de animales, nunca ha sido así y si cobran la entrada es para mantenimiento. Mucha gente dice, es que los circos y los zoológicos estén al mismo nivel y nada que ver. Esto es un proyecto y un programa de conservación y preservación de especies, especies que están en un gran peligro de extinción y que si no fueran reproducidas así en cautiverio, como en este caso, se morirían. Exacto. Y los matamos nosotros, que somos los humanos encima de todo, entonces los humanos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lindo, como los pingüinos, que la idea es que se reproduzcan en Guatemala para reinsertarlos a su hábitat eventualmente, ¿verdad? Y con los tigres no se puede hacer eso porque si los vuelven a soltar en la jungla en India, los matan inmediatamente. Entonces lo lindo es que para vivir, para que puedan existir y podamos verlos, pues tienen que estar en lugares así, pero están bien cuidados, bien alimentados, creo que vale la pena. Nos consta el trabajo que hacen solo la mamá, escuchábamos que comía 17 libras al día de carne y para todo eso se necesitan, por supuesto, fondos y con la ayuda y las visitas de todos los guatemaltecos, aprovechen las noches de luna, por ejemplo, ahora en noviembre es una actividad muy, muy linda para hacer en familia y todas las cosas que hacen ellos, nosotros las apoyamos porque nos consta. Nos encanta, así que vamos a estar ahí seguramente, hay que llevar a Luca a ver a los pingüinos. Ay, sí, por favor, ya tenemos agendada esta visita. Antes de, antes de. Antes de, bueno, usted incluso se puede meter a la página, por ejemplo, de Zoológico La Aurora para ver los horarios, las actividades, lo que sí es que necesitamos un internet rápido y ya lo tenemos en Guatemala. Sí, ya en Guatemala el internet 10 veces más rápido de todos. Imagínese usted, vive la experiencia con la velocidad LTE de Movistar. Prepárate, pues vamos a volar. Bienvenidos al futuro, solo Movistar te trae el internet 10 veces más rápido de todos. LTE de Movistar, ¿vas a volar? Sí. Y si vas a comprar un smartphone, asegúrate que sea Movistar y vive la experiencia LTE con el internet más rápido. Movistar, los primeros y los únicos realmente en traer esta experiencia LTE. Navega con el internet 10 veces más rápido de todos. Entonces, es el LTE de Movistar y vamos a volar. ¿Qué más se puede pedir? Y se va a hacer todo, 10 veces más rápido que todos. Me encanta, me encanta, porque ahora sí pegamos ese salto cuántico que ya nos merecemos. Y que lo necesitábamos. Así que muchas gracias Movistar por siempre ser los primeros y los únicos realmente. Exactamente. Son las 9 con 6, seguimos con mucho más aquí en Viva a la Mañana. Los chicos están en la terraza ya listos con más contenido. Viene la fiesta. Viene los cumpleaños. Claro que sí, viene la fiesta y es el momento de celebrar un año más de vida de muchos de nuestros televidentes y amigos que son parte importante de la familia aquí también de Viva a la Mañana porque nos acompañan todos los días desde temprano. Nos acompañan todos los días, de verdad. Y nosotros súper agradecidos de poder darnos la oportunidad de entrar en sus hogares como todos los días desde las 5.45 y no solo a las personas que están en Guatemala, sino también a todas las personas que nos ven en todas las partes del mundo. Vamos a celebrar los cumpleaños, nos acompaña. Vamos. Y hoy es un día especial para disfrutar de esta Cheesy Pops Remix que viene delicadísima con todo y para celebrar aquí en Lorraine. Celebramos a Irma, Yolanda González, Carmen Salazar, Estuardo Palencia Ramos y Claudia Josefina Pérez. Hoy también es el cumpleaños de Amado Cardona, Sandra Patricia Duarte, José Fader Rodríguez y Rosa del Carmen Pais, también cumpleaños hoy. María Isabel Nájera asegura está de cumpleaños, Patricio Samayoa, Julio Alberto Mayorga y Evelyn Martínez. Vamos a ver quiénes más son los cumpleaños. Los cumpleaños, Carlos Bámaca y Esteban Barrea también hoy están cumpliendo un año más de vida. Vamos a ver si tenemos más cumpleaños. Y no. Feliz cumpleaños para ellos entonces y para todas las personas que no aparecen en este listado, pero hoy, 11 de noviembre, también están cumpliendo un año más de vida. Muchas bendiciones para ellos. Vamos a cantar. Bueno. Está bien. Vamos. Que viva la mañana, viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños. Nos faltó un cumpleañero, nuestro compañero productor de un show con Tuti, Marlon Pitán también hoy es su cumpleaños en nuestro querido Marloncito, así que muchas bendiciones para él también. Y ahora sí, a comer mucha pizza. Multiplica la emoción del sabor al triple con la nueva Cheesy Pops Remix, solo en Pizza Hot. Bueno, mañana con 8 minutos yo tengo que decirte algo, de verdad, siempre te chuleo, pero es porque te lo mereces, de verdad, pero el pelo lo tenías increíble, el color me gusta mucho. Muchísimas gracias, pues, realmente te tengo que decir un secreto y se lo tengo que decir a todas nuestras amigas televidentes que nos están viendo. Usted lo puede ver en pantalla. ¿Qué es eso? Palette Color Cream, definitivamente el producto que toda mujer debería de tener, porque primero tiene una gran variedad de colores, como usted puede ver en pantalla, y lo mejor de todo es que te deja el pelo radiante, con un brillo increíble, que de verdad todas las personas te van a voltear a ver, porque te vas a tener un cabello lindo, un cabello cuidado, un cabello sano y con el color que tú deseas, así es Palette Color Cream para todas las chicas que nos están viendo en casita. Todas las chicas, todas las señoras, todas las personas que quieren entonces verse más guapas de lo que ya son, porque por si las mujeres todas son hermosas, pero esto también les va a ayudar a cambiar de pronto el look o a hacer, pues, claro, atrévase, atrévase entonces con Palette Color Cream, pero por el momento nosotros nos vamos a un corte comercial porque todavía hay muchísimo más de día en la mañana. Claro, ya lo vemos, no le cambien.